Hola, hola mis beques, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otro, 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 otro viejito de aplicando glosses Soniditos muy, muy, muy cosquillosos Para tu relajamiento Va a haber sonido de boca, tapping a los glosses Y todo eso Esto de acá es mi silla Mi silla, mi silla, mi silla, mi silla, mi silla Vamos a comenzar Esta vez voy a estar probando Este set de la marca Fenty Beauty By Rihanna Amo la fórmula de gloss Yo tengo el que salió primerito Y es súper reflectivo Me lo chuleaban un montón Un montón Un montón Un montón Así que tengo el grandecito Y tengo una talla pequeña Que me vino En un set Amo Los glosses de Fenty Al menos por esos dos Disculpen si me pongo roja Aparte del blush Estoy estrenando el día de hoy El ring light El arito de luz Y bueno Aporta calorcito De alguna manera Aunque es un lit No debería ser así No Este Es el empaque Que así Es la parte De atrás Bueno En la parte de adelante Dice Fenty Beauty By Rihanna Glossy Pose Mini Gloss Bomb Collection 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 Vienen 5 glosses Que tienen 5 puntos 5 mililitros O 5 mililitros Y por aquí atrás Dice El nombre De los glosses Pretty Please Fancy Confetti Chocolate Shiki 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 Creo que no tengo ninguno de estos Pensé que Era este Creo que me estoy confundiendo con el que yo tenía Porque no recuerdo que se llama Shiki 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 Bueno, es lo de menos Vamos a sacar Este cartoncito que no puedo sacar Un poco de los míos de carton Un poco de los míos de cartón Tengo un poco de los míos de cartón Un poco de los míos de cartón Comentame si te gusta este sonido ¿Prefieres las yemas o las uñas? Ok, voy a dejar a un ladito Y aquí pueden ver... Hasta puede servir como una cartuchera, ¿no? Es todo, todo, todo de metal Todo, todo, todo de metal Parece lluvia Lluvia, 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 lluvia Parece lluvia, 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 lluvia No puedo hacer trazos porque suena muy fuerte Ok, vamos a abrirlo Ok, estoy poniendo a cada rato pausa porque estos sonidos son muy fuertes Miren, acá están los tonitos, son preciosos a simple vista También va a ser una primera impresión para mí No he probado, creo que ninguno de estos, pensé que este sí lo tenía Pero estoy confundida, estoy confundida Que lindos Para los amantes del maquillaje, esto les va a encantar Yo creo que definitivamente podemos sacar esto Y nos puede servir como para poner cositas labiales Como cartucherita Que preciosos son los tonos He subido un poco la intensidad Para que puedan ver los destellos Estoy tan emocionada, no se imaginan Pod Evasión Podemosc mejorar el color Subscre Lo siento, me quedé pegada Bueno, ahora por cuál comienzo Voy en orden No sé Bueno, vamos a ir Ya ven, sorpresa Ok, ya lo saqué de su cajita para no hacer tanto ruidito Y voy a ir con él, uno de los que más me ama la atención A primera vista Es este de acá Que se llama Confetti Gloss Bomb No sé si ustedes puedan verlo ahí, espero que sí Pero tiene unos destellos increíbles Ahorita se lo voy a acercar mejor Solo que lo malo de acercarles esto Es que va a volver loco mi croma La pantalla al fondo Pero no importa, vale la pena Se los voy a sacar Ok Ahí más o menos Pueden creo que notar El tonito O sea, en el pomo yo veo Porporina De colores súper reflectivos Y estoy muy emocionada Yo acá veo Morado Azul Dorado Fucsia No sé si así se va A reflejar No sé si se va 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 aire. Vamos a ponerlo. Oh my god. Espero que este árabe de luz me esté ayudando para que vean. Voy a exagerar un poquito los sonidos de boca para los que les encanta. Es hermoso. Me acerco para verlo. Siempre con los glosses trato de no ponerme más de dos pasadas. Simple y sencillamente porque luego se hace una masa extraña en las comisuras. Los destellos de diferentes colores son tan minúsculos. Este me hace recordar un poquito, pero un poquito porque esto es mucho más reflectivo al único gloss de Dior que tengo, que es este de acá. Se los voy a acercar, a ver. Por los destellos, pero el que yo tengo ahorita puesto es muchísimo, muchísimo más reflectivo. A ver si me acerco. Voy a dejar de mirarlo. Soy como fanática de esto. Tengo una duda. Si tú que me estás viendo sabes un montón de Fenty Beauty. Quiero que me aclores esto. Al comienzo, cuando salió el primer gloss de Fenty Beauty, era uno súper reflectivo, bonito, color carne. Es el que yo tengo, pero no se llama como lo leí hace un rato. Luego, el segundo gloss que salió de Fenty Beauty. Yo veía que era como de este color. Pero en un momento decían que tenía partículas de colores, así que no sé si eso es este. El segundo gloss de Fenty Beauty. O son totalmente diferentes. Disculpen por, es que se van a confundir, porque tengo el cabello, ahorita se ve negro. Mi polo negro, mi silla negra. Mi polo negro, 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 mi polo negro. Bueno, ya me voy a despedir de este. Qué bonito. Acá tengo. Para sacarme una toallita. Toallita. Por alguna razón, no sé si porque he estado haciendo sonidos de boquita Tengo sed y la garganta está como un poco seca Bueno, vamos a ir por la otra Que extraño, normalmente con otros bloces me los saco y quedan como estique, estique, estique Pero no, no lo siento, muy estique Bueno, el siguiente que voy a estar probándome es este de acá Que yo pensaba que era el que tenía, que era el primero Pero creo que no Creo que no Ahorita se los acerco Que debería acercárselos antes de poner todos mis dedos ahí horrorosos Ahí pueden ver este color Y disculpen si el fondo sea loca Ahí pueden ver Y este de acá Fuzzy glass Entonces Voy a ver si enfocaré en la u Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí O tiempo nuevo e inteligible no, 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 no Voy a sacarme para que puedan ver el tono Pueden creer que no sé si es el que tengo Tal vez sí, tal vez no Vamos a decirle adiós Adiós, adiós Que te vaya bien Ay, mira, este me puse tres y esta Como que tengo productos de más Un poquito Un poquito Un poquito Ok, vamos con uno marroncito Antes de meterle los dedazos voy a ponerlo para que puedan verlo Ay, se ve tan bonito Se ve muy bonito Muy bonita estas luces Loquillas, loquillas, loquillas Y tiene el nombre de Hot Chocolate Hot, hot Hot, 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 chocolate, chocolate, chocolate Acá yo veo dorado, fucsia, marrón, amarillo Chup, 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 chup Chup, chup A ver Esta tiene la base más oscurita Pero a los finales yo los veo parecidos A ver ¿Cómo lo ves tú? ¿Notas diferencias entre los anteriores? Wow, los misterios son tan minúsculos Tienes que decirme cuál es tu preferido Antes que te duermas Antes que te duermas Antes que te duermas Por favor Yo creo que hasta ahora me emocioné más con el primero, ¿no? Despacio 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 En el aire ya se queda como Liter de mi nota Despacio 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 Entre Y nos quedan dos, 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 dos Dos Vamos primero con este de acá, a ver si... Hello... Ok Miren ahí Ahí está Ahí está Este también, me recuerdo que me llamó la atención a los estrellitos Qué rico huele, no voy a aplicar todos los otros Wow, qué bonito Este me ha gustado bastante Ahorita me acerco para que lo vean Pero Está muy bonito El doradito se ve más, pero La aporta colorcito a tu labio No 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 Qué hermoso Mirenlo Me acerco me acerco Pero a mi collar está suena le está sonando En la mesa Precioso Hasta ahora Diría que mi preferido es este En segundo lugar El blanquito Wow Ojalá que puedan ver Los destellitos ¿Y dónde está? Esta silla es cómoda Pero suena mucho Mucho Hola silla Hola Adiós Precioso Qué bonito Qué maravilla La gente que no le gusta el maquillaje Debe estar haciendo esta que está hablando Esta picosa que está hablando Precioso Bueno, no, si es pretty, please A ver A su madre Yo no soy tanta de rositas Wow Esta bonito Pero si yo creo que me estoy quedando con el otro Que todos son preciosos, todos tienen un yo no se que Yo no soy Yo no soy Bueno mis peque Eso ha sido todo por el día de hoy Espero les haya gustado Y se hayan relajado Wow Nos vemos prontito Y dime cual fue el que te gusto mas Te amo con todo mi corazón Tiempo 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 Tiempo